Soy veterinario desde hace 34 años y creo que hay que tener muy clarito una cosa y se lo digo a los compañeros que nos estén oyendo me imagino que el 99.9% pensaréis similar, no hay por qué pensar lo mismo que es tremendamente aburrido pero que estén investigando el sacrificio de una perra joven y sana en Jerez quiere decir que algún veterinario barra veterinaria barra veterinarie no tiene claro su fundamento deontológico que es la salud y el bienestar de los animales querido barra querida compañera, lo de querido es absolutamente de coña si has eutanasiado a un animal sano, no es que te tengan que caer una serie de cosas como están pidiendo porque estás denunciado, barra denunciada no es que te vayan a caer alguna multa, la cárcel o una exención de poder trabajar en lo tuyo das asco, o sea, asco, asco salud y bienestar, es muy fácil, son solo dos palabras, salud y bienestar eso no concuerda en ningún momento con que una familia barra de mierda se canse de su animal y lo lleva a una clínica veterinaria donde hay un veterinario barra veterinaria de mierda que decide seguir las indicaciones de los propietarios y eutanasiar al animal porque tenía presuntamente comportamientos inadecuados si eso es un veterinario, que digo, insisto, que el 99.9% de los veterinarios afortunadamente no pensamos así pero no es cuestión de una multa y de cárcel, no es cuestión de multa de cárcel y de retirarle la licencia para trabajar como profesional de la salud animal para toda la vida no dos añitos o tres, no una persona que mata a un animal sano sin ningún tipo de razón más que la suya y la que le han dado los propietarios no debe trabajar jamás en la salud animal yo estoy muy orgulloso de mi profesión, de mis compañeros pero como en todas las profesiones y en todos los negociados siempre hay garbanzos negros esto no es un garbanzo negro, esto es un garbanzo podrido y no tiene que trabajar nunca más, jamás en la salud y en el bienestar de los animales si es capaz de matar a un animal sano no tiene que estar en esta profesión escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM siempre que quieras en la web en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast Spotify y Apple Podcast y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotú que no te ayude te ayude